Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Fenomen Meris Kesskin fue el invitado al KZLC Cacerveti, social media rocked. La popular serie de show televisión, KZLC Cacerveti, continúa siendo vista con gran entusiasmo e interés en cada episodio. Sin embargo, el episodio de esta noche parece entusiasmar aún más a la audiencia. El famoso fenómeno Meris Kesskin participó en el nuevo episodio de la serie como invitado, y causó un gran impacto en las redes sociales. Los productores de la serie regalaron a los espectadores un momento sorprendente con su decisión de presentar a Meris Kesskin. La inclusión de Kesskin en la serie se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales y dio inicio a una gran conversación. La participación del joven fenómeno en el elenco de KZLC Cacerveti despertó gran curiosidad entre los espectadores. Imágenes y videos compartidos en las redes sociales mostraron los gratos momentos de Meris Kesskin en el set de la serie y su sincera relación con el elenco. Era cuestión de curiosidad saber qué personaje retrataría el fenómeno en la serie, y el público empezó a esperar con impaciencia esta sorpresa. Las cuentas oficiales de la serie compartieron interesantes pistas y teasers sobre el episodio en el que Meris Kesskin fue la invitada, invitando a la audiencia a esperar el inicio de la serie. La etiqueta Meris Kesskin KZLC Cacerveti, que está ganando auge entre los hashtags, se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Los comentarios sobre la actuación y el personaje de Meris Kesskin en la serie también encontraron una amplia cobertura en las redes sociales. Si bien el público expresó opiniones positivas sobre las habilidades actorales del joven fenómeno, enfatizaron el valor que agregó al ya fuerte elenco de la serie. El episodio de esta noche de la serie KZLC Cacerveti parece mantener pegados a la pantalla tanto a los amantes de la serie como a los seguidores de Meris Kesskin. Las acciones y comentarios en las redes sociales mostraron una vez más cuánto entusiasmo generó este invitado especial entre la audiencia. La popular serie de show televisión, KZLC Cacerveti, continúa manteniendo a sus espectadores pegados a la pantalla con nuevos desarrollos cada semana. La serie, que se ha convertido en un imprescindible de las noches de los viernes, sorprenderá esta noche al público. Cada episodio de la serie crea un gran impacto con su ficción, la profundidad de sus personajes y sus exitosas actuaciones. El episodio de esta noche se prepara para brindarle a la audiencia una experiencia inolvidable. Los anuncios y avances indican que ocurrirá un evento inesperado en el episodio de esta noche. Los fanáticos de la serie no pueden esperar a ver que finalmente ha llegado el momento que estaban esperando con gran emoción, a través de teasers compartidos con entusiasmo en las redes sociales. La sorpresa que aparecerá en el nuevo episodio de KZLC Cacerveti puede añadir una nueva dimensión a la historia principal de la serie y profundizar las relaciones entre los personajes. Esto parece hacer que los espectadores sigan la serie aún más de cerca. La etiqueta KZLC Cacerveti Surprise, que está creciendo rápidamente entre los hashtags en las redes sociales, muestra cuán grande es el entusiasmo entre los seguidores de la serie. Los espectadores teorizan sobre cuál podría ser la sorpresa a través de pistas y especulaciones compartidas, creando una atmósfera de debate y expectación entre los fans de la serie. Como ocurre con cada episodio de la serie KZLC Cacerveti, el episodio de esta noche promete momentos emotivos, tensión y emoción a la audiencia. La serie, que pone en color a las noches de los viernes, sigue manteniendo su misterio con sus sorpresas. Meriz Keskin se reúne con la fenomenal serie de Goldfilm. Meriz Keskin, el conocido nombre de las redes sociales, es el invitado de la serie Fenómeno, producida por Goldfilm y protagonizada por Varska L.C. con Cedilla, Ebrim, Alastia, Cetartan Rojen, Tlatur Koglu, Sibel Tazoglu, Dogu Kangungor, Mugse Usman y Gijit Kirask. Este inesperado desarrollo despertó gran entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos de la serie. Esta producción, que se ha convertido en una de las producciones más populares del mundo de las series de televisión y se ha ganado los corazones de la audiencia, llama la atención por su apasionante historia y su sólido reparto en cada episodio. El hecho de que Meriz Keskin aparezca como actor invitado en esta serie Fenómeno causó un gran impacto en las redes sociales. Los amantes de las series expresan su curiosidad en las plataformas de redes sociales sobre qué personaje interpretará Keskin y cómo contribuirá a la historia. Las cuentas oficiales de la serie y las propias cuentas de redes sociales de Meriz Keskin comparten publicaciones sobre las apariciones especiales, prometiendo a la audiencia un episodio lleno de sorpresas. Los preparativos de Meriz Keskin en el set de la serie, sus fotos detrás de escena y sus momentos íntimos con el elenco atraen gran atención en las redes sociales. Después de esta reunión especial, los fanáticos de la serie comenzaron a comentar con entusiasmo sobre la actuación actoral de Keskin y la energía que aportó a la serie. La etiqueta Meriz Keskin Gold Film Series, que se está extendiendo rápidamente en el mundo interactivo de las redes sociales, muestra la importancia que tienen en la agenda la serie Fenómeno y este invitado especial. Este inesperado encuentro parece un candidato a mantener a los fans de las series de televisión pegados a sus pantallas. Fenómen Meriz Keskin aparece en un papel sorprendente en la serie de televisión KZLC Cacerbetti. El famoso fenómeno Meriz Keskin es invitado en una de las populares series de televisión, KZLC Cacerbetti, y aparecerá en la pantalla con un personaje que hará reír al público. Keskin, que interpretará el personaje de Amijet, el amigo de Zulkar, Batillarme Mili, aparecerá ante el público como Amijet, que está invitado a la casa de la familia Unal en el episodio de la serie de esta noche. Este invitado sorpresa, que generó gran expectación y sorpresa entre los espectadores tras los anuncios y trailers en las redes sociales, ha aumentado aún más la popularidad de la serie. Con Keskin uniéndose al elenco de KZLC Cacerbetti, se espera que agregue un nuevo color a la atmósfera divertida y entretenida de la serie. En las redes sociales, comentarios como este episodio es imperdible, ¿es esto real? Mi serie de televisión favorita, mi fenómeno favorito, pensé que era una broma, es oficialmente real se difundieron rápidamente y comenzaron. Una gran conversación entre los amantes de las series. Las fotografías de Keskin y los vídeos detrás de escena en el set de la serie también son seguidos con interés por el público. La llegada de Meriz Keskin a casa de la familia Unal por invitación de Sulkar, haciendo reír al público, encabezó la agenda en las redes sociales. Este inesperado cambio de rol y el éxito de la actuación de Keskin despertaron la curiosidad entre los fans de la serie, y provocaron que esperaran con emoción el nuevo episodio. El episodio de esta noche de la serie KZLC Cacerbetti promete un entretenimiento inolvidable a la audiencia con la aparición especial de Meriz Keskin. La supuesta pelea que el famoso fenómeno Meriz Keskin tuvo con Sla Turcoglu y Dogu Kangungor en el set de la serie de televisión KZLC Cacerbetti comenzó a sacudir el mundo de las revistas. Según las noticias del set, se afirma que Keskin sorprendió a la audiencia al hablar de esta situación. Según estas acusaciones, que fueron rápidamente difundidas por la prensa sensacionalista, se dice que Keskin tuvo una pelea con Turcoglu y Gongor debido a un desacuerdo en el set. Esta noticia despertó la curiosidad de los espectadores sobre el ambiente ambientado en la serie, y desató una amplia discusión en las redes sociales. Supuestamente, Keskin tuvo una pelea con sus compañeros de reparto debido a un desacuerdo en el set, se produjeron tensiones durante el rodaje, y esta situación afectó negativamente la atmósfera en el set. Sin embargo, dado que aún no hay una declaración oficial, las acusaciones son solo rumores. Si bien el mundo de las revistas muestra un gran interés en este tipo de noticias, los comentarios hechos en las cuentas de redes sociales de Keskin muestran cuán importantes son estas acusaciones en la agenda. Los espectadores esperan ansiosamente ver qué dirá el famoso fenómeno sobre estos desarrollos en el set y cómo afectará esto a la serie. Si bien esta noticia proveniente del set de la serie KZLCK Cerveti deja un signo de interrogación en la audiencia de la serie, el tiempo dirá cómo se ven afectadas las relaciones entre los actores. El hecho de que Keskin aún no haya hecho ninguna declaración oficial sobre la supuesta ruptura con Turcoglu y Gongor aumenta aún más el misterio del asunto. Recientemente, nos hemos enfrentado a un acontecimiento que ha sacudido el mundo de las revistas. La supuesta tensión entre el famoso fenómeno Meris Keskin y Sla Turcoglu en el set de la serie KZLCK Cerveti sorprendió al público y a los amantes de las revistas. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de declaración hará Keskin, que ha mencionado este tema varias veces en el set, sobre la tensión con Turcoglu. Según las acusaciones de tensión en el set, se afirma que Meris Keskin ha estado en malos términos con Sla Turcoglu durante un tiempo, y ella expresó esta situación hablando detrás del set varias veces. Al parecer, debido al desacuerdo, la atmósfera del escenario se vio afectada negativamente y el rodaje se volvió difícil. Según los reporteros de la revista, se afirma que las relaciones de Keskin con los otros actores se enfriaron debido a la tensión que experimentó con Sla Turcoglu, y esto afectó negativamente la atmósfera general de la serie. Si bien este desarrollo generó gran sorpresa y curiosidad entre los seguidores de la serie, se inició una amplia discusión sobre el tema en las plataformas de redes sociales. Una posible declaración del fenómeno Meris Keskin sobre la supuesta tensión entre ella y Sla Turcoglu puede cambiar el curso de esta discusión. Parece que los efectos de esta situación en la serie KZLC Cacerbetti quedarán claros en los próximos días. En el mundo de las revistas se produjo un acontecimiento intrigante y del que se habla mucho. El famoso fenómeno Meris Keskin grabó un video sobre el supuesto resentimiento entre Sla Turcoglu y Dogu Kangungor en el set de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Este movimiento, que sorprendió a los asistentes, despertó gran interés en las redes sociales. El video especial compartido por Meris Keskin en sus cuentas de redes sociales pretende esclarecer los momentos detrás del set y el presunto resentimiento. En el video, Phenomen comparte su relación con Sla Turcoglu y Dogu Kangungor, el ambiente durante el tiroteo y su opinión sobre las acusaciones. El video contiene momentos íntimos sobre las relaciones de Keskin con sus amigos en el set y ofrece detalles sorprendentes a la audiencia. Las sinceras declaraciones del fenómeno para aclarar sus relaciones con Sla Turcoglu y Dogu Kangungor, junto con las imágenes detrás de escena, pueden satisfacer enormemente a sus fanáticos y seguidores de la revista. Mientras el público espera ansiosamente las declaraciones de Keskin y las imágenes detrás de escena, los comentarios en el video indican cuánta curiosidad se ha despertado sobre este tema. Si bien este incidente despertó un gran interés en el mundo de las revistas, que siguen de cerca la dinámica de las relaciones en los platos de las series de televisión y los desacuerdos entre nombres famosos, la declaración en video de Meris Keskin aparece como un paso para satisfacer en cierta medida la curiosidad sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.